¡Hola! ¿Qué dijeron? ¿Es Juan del Diablo? ¡Para nada! ¡Soy el Pirroration! O sea, para los que fueron a la Escuela de Gobierno, el Pirrurris. ¿Se preguntarán por qué estoy aquí? Pues, ¿qué preguntas tantotas se hacen, eh? Este espacio me lo compró mi papi porque estaba harto de ver al Coque Muñiz. ¡Qué chistoso ejemplar de Naco, ¿no? Tiene los cachetes de maíz inflado como reventón. Bueno, en fin. Hoy les voy a dar catedra de buenos modales. Así como lo oyeron. ¿Para qué? Bueno, pues, para que logren ser unos picudos como yo. O sea, logren ser pirilines. Espero que el maquerío espero que pregunte cosas que sean interesantes porque luego salen con cada cosa como la tigreza hace cuenta que sale con cada cosa. Un saludo para el pato Zambrano y para el segundo día. Listo para sus preguntas. Listo para sus preguntas. Vamos con la primera fricolera de la noche. Oye, pirurris. Una pregunta. Dime. ¿Cómo se bañan los picudos como tú? ¿Cómo se bañan? Porque hablas así como que traes mocos, eh. ¿Por qué se bañan? Ay, cosa fácil, nena. A ver. La gente bien. Los pirilines como yo, cuando queremos ser excéntricos, nos bañamos mínimo en un sauna inglés. Los nacos excéntricos se bañan en clásico temazcal apache. ¿Sí? Los niños bien, o sea, los pirilines como yo, generalmente nos bañamos en tina de mármol de carrera. Los nacoindios se bañan en tina de plástico y a la carrera, no de carrera. ¿Entiendes? Sí. Fíjate. Otra peculiaridad muy especial de nuestro baño es que los pirilines usamos jabones de tocado. Los najayotes usan jabones de hotel. Y no los compran, se los roban. Te lo prometo con decirte que yo conozco a una fulana que de tanto meterse a los hoteles ya le dicen la rosa Venus. Uy, se los juro por Dios. Ay. Los que somos hijos de papi. Antes del baño, esto es clásico, nuestra escolta femenil especializada en Japón nos quita la ropa, nos pone una batita de estera italiana y, sin embargo, los nacos sentados en la cama, en la fodonga, se encueran y dejan la ropa tirada. La avientan al suelo y se van desnudos encuerados al baño. Y en el camino se encuentran las mujeres de su esposa y empiezan a imitar a un elefante. Así. O algunos que hacen... Es chombilingües. Bueno, no me importa. Los pirilines nos metemos al baño, frescos. Ya que la tina está preparada, entonces, nosotros nos bañamos. Los nacos, a diferencia, se ven al espejo. Se ven. Se meten la barriga, se rascan ahí donde las arañas hacen su nido y también se huelen los dedos antes de bañarse. ¡Guácatelas! Aprestosos. Otra diferencia de nosotros los pirilines, muy marcada, es que usamos shampoo inglés. Shampoo, no shampoo. Cuando se termina, le pedimos a nuestra escolta femenina otro. Ya sea a Jessie, Stephanie, Ingrid. En cambio, los nacos adoradores de la birria, cuando se les termina el shampoo, clásico que le echan agua en la botellita y la agitan para que le salga espuma. Y mientras... ¡Qué chistoso! Le gritan a su vieja, que no se llama Ingrid, ni Elizabeth, ni nada de eso, ni Stephanie. Se llama Petra Nepomucena Siriaca. ¡Tráete más agua para el shampoo! Así dicen para el shampoo. Te lo juro por esta. Otra diferencia. Los niños bien... O sea, los pirilines... Bueno, cuando nos terminamos de bañar, nos secan delicadamente, con manos suaves, nos ponen perfumes y tiramos la bata de seda porque las hago desechables. Los nacorines se secan con una toalla que suelta borrita de lana, como perro con sarna, y para salir del baño... ¡Qué chistoso! O sea, se ponen la toalla en la cintura que, mal por Dios, parecen luchadores de zumo de Iztapalapa. ¡Guácatelas! Por hoy, yo me despido con este mensaje najayotesco. Si tu marido llega a la casa con un jabón chiquito, abusada, nacoreta, porque seguro se fue a dar un baño con la Rosa Venus. ¡Abu!